Sparta, película de Ulrich Seidel que ha levantado todo tipo de polémicas, cancelada del Festival de Toronto tras unas acusaciones, unas, bueno, pues eso, polémicas, ¿no?, que señalaban al director y al equipo de la película. No de nada en particular a nivel de maltrato físico, ni abuso sexual, cosas de estas, sino simplemente, que no es tan simple, haber hecho una engañifa con los niños que aparecen en la película y haberles expuesto en situaciones incómodas y un poco traumáticas. Bueno, no sé exactamente cuál es la verdad en todo esto, lo que sí tengo claro es que Sparta trata un tema muy espinoso. En Sparta vemos a un hombre que tiene una novia al principio, pero que desde el principio se fija en niños, en chavalines jóvenes de 8, 10, 12 años le atraen sexualmente. Es una persona que tiene este problema, esta enfermedad, y lo cierto es que la película igual te lo muestra con demasiada frialdad, como para que tú empatices con... Porque lo que intenta es como mostrarte, ay, qué pena lo que le pasa, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo te lo muestra de una forma tan directa que es imposible. ¿Cómo vas a empatizar con esta monstruosidad? Es difícil de comentar, la verdad, es difícil de comentar. Hay muchos momentos en los que pones esta cara, ¿no? Como de no quiero seguir viendo esto. Lo más detallado que se muestra quizás es un par de escenas en las que él se desnuda y tal, pero no tenemos una escena menos mal, porque ¿cómo vas a grabar eso con menores? ¿Cómo...? No tiene sentido. Pero no tenemos una escena en la cual realmente nos muestren lo que sucede. Ahí está un poco el juego del espectador que hace el propio equipo de la peli diciendo, tú mismo, tú mismo. Es decir, hay una escena en la que te sientes incómodo porque el niño se siente incómodo, el adulto está cerca, no tiene mucha ropa, se acerca, no sé qué. Y entonces la película continúa, el siguiente cuadro, la siguiente secuencia, como si nada, unas horas después o al día siguiente. Y claro, esos huecos los tienes que rellenar tú. Tú decides si este señor se ha controlado y está luchando contra ese problema grave que tiene o realmente ha caído y ha abusado de estos niños. No lo ves. Es algo que tú tienes que decidir. Yo durante la película creo que decidí que no había pasado, porque me hacía sentir un poco mejor, me hacía sentir un poco más cómodo, ya bastante incómodo estaba, diciendo, bueno, está tonteando con la posibilidad, pero no se termina de atrever y menos mal. Pero luego en realidad hay momentos en los que piensas, pero este niño luego estaba muy tocado, este niño estaba luego un poco triste. Ahí ha pasado algo y tal vez lo que ha pasado ya es suficiente, lo que has visto como para que esté así, pero tal vez no. Entonces son situaciones, pues eso, que el propio espectador está observando, porque al final no reflexiona mucho sobre el tema, porque qué vas a reflexionar. Por otra parte, estás observando esto, estás viendo cómo actúa este señor, al cual le salen las cosas, porque él monta un gimnasio en un pueblo de la nada en mitad de Rumanía. Las madres pecan de inocentes, se las ve muy bobas, ¿no? Diciendo, sí, sí, que vayan con este señor que les tiene ahí medio desnudos. Cosas un poco tétricas. Y son los padres, curiosamente, los que... Y aquí también Ulrich Seidel juega un poco a despistar, porque los padres les gritan, les insultan, les tratan fatal. ¿Y quién les trata bien? El tarado, el abusador, por lo menos abusador en potencia, o potencial abusador. Entonces, ¿qué se supone que nos está diciendo el director de la película? Que bueno, que las familias a veces buenas también son malas y que los malos también... Es un poco enfermiza esa propuesta. Pero claro, él tampoco está blanqueando ese tema. Lo está exponiendo al mismo tiempo que lo denuncia. Pero como que pone todo en un balance. Pero ¿cómo vas a poner en un balance algo así? Es muy difícil y precisamente busca la polémica en casi todas sus películas. Y en esta yo creo que lo logra de una forma masiva. A ver, hay una cosa que yo tengo que decir de Esparta. La peli está muy bien a nivel visual. Es poco innovadora, pero es una película muy sugerente en las secuencias, los planos que tiene. La narrativa está bien ordenada. Esas cosas sugerentes que te deja o no te deja ver. A mí me parece una película muy competente y de las destacadas de este festival. ¿Qué pasa? Que el tema que trata y la manera en la que tú lo ves incómodamente, pues le hace perder puntos. Pero eso también es una victoria. Porque lo que está haciendo el director precisamente es eso. Es mostrarte algo lo más desagradable posible. Sin llegar a mostrártelo al mismo tiempo. Es una película muy interesante. Pero bueno, insisto. No es fácil de comentar, como podéis imaginar. Ni es sencilla de ver, ni mucho menos. Pero es interesante, sin duda alguna. Y dura. Sobre todo por el chavalín este que sale ahí en el póster al fondo. Y tal que es un poco el que más protagonismo tiene. El favorito del zumbao este. Y claro, evidentemente es un poco el que peor lo pasa. Pero al mismo tiempo él huye con él. Porque en su casa el padre le trata mal. Es realmente desagradable ver esa especie de relación. Pero bueno, es lo que nos cuenta una película. Que por lo tanto está muy bien hecha. Y a nivel formal y adecuadamente. Lo que pasa es que luego esto tiene bastante tela. El film de Ulrich Seidel. Sin duda alguna. Y luego por otra parte. Que si me parece bien o mal que haya sido proyectada en San Sebastián. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Robordinos. Que suele ser bastante acertado en todo lo que dice el director del festival. Es bastante inteligente. Él no va a cancelar al igual que no canceló a Johnny Depp el año pasado. Y fijaos lo que pasó luego unos meses después. Con aquel juicio que acabó ganando. Que no significa que él sea perfecto. Y nunca haya hecho nada más. No significa eso. Pero que realmente cuando hay algo o alguien acusado. Y está en juicio y tal. Entonces en ese momento sí. Igual hay que intervenir. Pero bueno, mientras sea alguien que se queja de algo. Pues no lo hacemos. Claro, este es un tema complicado. Pero al final la queja no va con lo que trata la peli. Sino la experiencia de hacerla. Entonces eso no tiene nada que ver con la propia película en sí. Bueno, yo no creo que pueda añadir mucho más al comentario de esta película. Me gustaría, si la habéis visto, que me deis vuestra posición. Me gustaría, si la habéis visto, que me...? Sí. La learnchita y mild.